Los atletas locales siguen brillando, ese es el caso de dos basquetbolistas quienes fueron preseleccionados por la Liga Vallecaucana de esta disciplina. Ahora buscarán cupo para disputar campeonatos nacionales. Tras esa convocatoria, Tuluá logró preseleccionar a dos deportistas, entre ellos Juan Fernando Vargas. Pues la verdad muy dura para mí pues, yo he tenido muchas lesiones en los oeños, tengo unos problemas y pues los de la Valle me están ayudando a mejorar los oeños y a tener más fuerza. Si yo doy todo mi esfuerzo y ellos también pueden quedar y pues yo puedo quedar por fuera, pero yo no quiera, puedan entrar más o menos casi todos. Camilo Salgado, otro preseleccionado tulueño, dio a conocer el largo proceso que ha tenido que pasar para llegar hasta esa instancia. Empezamos desde hace mucho tiempo con un largo y arduo proceso con todos los muchachos y pues muy muy duro. Hace poco estuvimos representando al colegio con la selección Valle, con el Salesiano y pues nos ha parecido un largo y arduo proceso para estar en esta preselección. Pues para tener este cupo fijo, seguir entrenando muy arduo con mi compañero y los compañeros que estén en ese momento en la preselección, muy arduo y seguir con empeño. Con los dos deportistas preseleccionados, el monitor del municipio de Tuluá realizará un trabajo especial, eso con el fin de que ambos basquetbolistas obtengan el cupo en el seleccionado departamental. Si realmente se viene un trabajo fuerte, donde también en acuerdos que se acaban de llegar con el entrenador de la liga para hacer la convocatoria en el mes de noviembre, aquí en Tuluá un fin de semana, se viene la selección Valle a quedarse aquí concentrado y hacer una serie de entrenos que van a fortalecer este proceso. En esa preselección, la Liga Valle caucana escogió a ocho equipos, los más destacados del Valle, para que sus jugadores aspiraran a esta convocatoria, el cual Tuluá logró preseleccionar a dos basquetbolistas.